Llega la hora de informarnos con las noticias nacionales en el Panorama Nacional con Carlos Armando Gómez y Noticias RPTV El Panorama Nacional Panorama Nacional, Noticias RPTV Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, en un homenaje a la mujer en su día, resaltó la importancia de las mujeres en las elecciones del 2018. Yomar y Benavides. El Registrador General del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, con motivo de celebrar el Día de la Mujer en Colombia, quiso resaltar la fecha por la cual la mujer pudo ejercer por primera vez su derecho al voto, aclarando que fueron de gran ayuda para el proceso plebiscitario. Que en Colombia, hace 60 años, las mujeres votaron por primera vez. Fueron más de 1.800.000 mujeres el 1 de diciembre del año 57 que acudieron a las urnas. Fueron las más entusiastas porque ayudaron en la organización del proceso plebiscitario, pero además votaron masivamente. Esa ha sido la ocasión en la cual hemos tenido una votación de alrededor del 94% del censo electoral. También destacó a la mujer en la política colombiana en cuanto a la participación electoral del presente año. Asimismo, aclaró que la cantidad de aspirantes a la Cámara de Representantes, Congreso y Senado de la República han ido en asiento. Y con ritmo vallenato, a esta hora del día, terminamos este panorama nacional, no sin antes felicitar a todas las mujeres en su día. Que Dios las bendiga, soy Carlos Armando Gómez. Hasta pronto. Bueno señor, muchas gracias a usted y a todo el equipo de RPTV Noticias Siete en la mañana, siete minutos.